Hola amigos de su canal favorito, yo soy Melier, tú soy Melier. Les platiqué que íbamos a catar diferentes vinos de las líneas que maneja la Casa Roganto. La Casa Roganto, les cuento, es una bodega que tiene por allá de casi 30 años. Les sorprendió muchísimo porque hablaban de que comenzó con un proyecto entre amigos. Dos amigos que se juntaban a tomar vino, a probarlo, a catarlo, que es precisamente lo que imagino que varios de ustedes están haciendo en este momento y por lo que entraron en este mundo tan apasionante. Y bueno, les cuento. Primero vamos a probar la línea de la clásica, esta básica que vamos a encontrar en muchas bodegas, en muchas tiendas de vino y también en bastantes restaurantes. Tenemos la Rosa de Cap, que obviamente es una rosa o Rosé de Cabernet Sauvignon. Está hermoso el color, hermosa la etiqueta. Es como la más contemporánea, la más moderna, la más juvenil. Piccolo, que es como el vino que vamos a encontrar. Y por cierto, yo lo he visto mucho en restaurantes italianos. No sé si precisamente porque tiene un nombre como muy italiano, pero va bastante bien con ese estilo de comida, con pastas, con vidas. Y este que es Tramonte, que por cierto fue el vino de la compapa, de este momento que les platicaba, yo lo probé y estábamos en un evento donde me tocó asistir a degustar. Entonces estaba con varias personas de servicio, con varios mensajes y me dicen no son líderes, es que la gente no toma vino blanco, la gente quiere directamente vino tinto. Y les decía, no, espérame, a la gente aquí también le gusta el vino blanco, ahorita os voy a mostrar su sueño blanco. Entonces agarré las dos botellas, salí y yo, vino blanco, vino tinto, pero primero tienen que probar vino blanco. Ah, perfecto, vino blanco, vino blanco. Entonces me di cuenta como a veces las personas de servicio como yo, como ustedes, como varios amigos que sé que trabajamos en restaurantes, debemos de hacer esto, debemos atrevernos a que nos digan que no, pero también tenemos que atrevernos a nosotros hacer la propuesta. Entonces ese tip les puede funcionar mucho. Y bueno, ahorita para no hablar tanto, quiero probar este, que es el rosa de cap, es el que más tengo curiosidad por saber cómo está. Tengo otra botella extra, porque es la que ya tengo temperatura. La temperatura yo siempre la baso como a 8 grados, este refri está a 5, lo saqué yo antes para poder servirlo. Me encantó la cápsula azul, se me hizo bastante como elegante, femenina y masculina. La verdad es que México está haciendo cosas tan interesantes. Estuvimos una plática, Rogelio y Antonio, los productores de roganto, me contaban de la tierra, me contaban de todo lo que estaban haciendo. Así que voy a empezar a abrir este vino delicioso. Me gusta que son todos con corcho de alcornoque tal cual, corcho natural. Son un poquito más tradicionales en ese aspecto. Así que vamos a abrirlo. Este vino rosado en diciembre con las entradas, con las ensaladas, con los canapés, con el bacalao, con las pastas blancas. Entonces creo que le va a ir bastante bien a todo. Tengo mi copa, tengo mi rosado, lo sirvo. ¿Ven el color? El color es un rosado, es un rosado intenso, rosado con algunos estrellos rojos, un poquito quemados, los rojos, pero bastante lindo. Cero presencia de gas, nada de sedimentos, pasamos a nariz. Limpio, agradable, bastante frutal, intensidad media, media alta. Obviamente es un vino de Cabernet Sauvignon, así que me esperaba eso. Fruto rojo, pero también frutos de... Frutos que me recuerdan al Cap, como si fuera un tinto. Si a lo mejor fuera una copa negra, pudiera llegar hasta a confundirme. Pensaría que fuera un tinto Cabernet Sauvignon joven. Bastante aromático, hasta herbal. Estas notas de piacinas, de pimientos, pero agradables, ¿eh? Como muy jóvenes, como esta frescura que avientan. Nada complicados y creo que tiene la estructura bastante ya desde nariz, como para poderme aguantar. Sachimis o carpaccios de atún, pastas, también carpaccio de res, así más italiano. Pero también se me tocan para la playa y para un día con sol. Vamos a probarlo. Lo que platicábamos, ligeramente herbal, pero no. De todas formas es más, más, más. Frutos rojos, mucha fresa, mucha grosella, mucha cereza. Esta parte herbal que les platicaba es muy ligerita, es más como un acento muy rico, muy fresco. Si me voy a la parte de baladar, creo que la frutalidad nos va a servir mucho para alimentos fáciles de beber, para alimentos fáciles de maridar. Me gusta, la verdad, para una tarde con mis amigas, para tomármela con mis hermanos en la casa, así de que no tengo nada que hacer o decidí el jueves no salir. Se me hace también bastante como otoñal, porque no es de verano que se tenga que servir muy, muy frío. La verdad es que este vino me sorprende. También me lo comería con una pizza así bien rica, con un poquito de pimientos, tomate, queso de cabra, queso de cabra, la acidez, un poquito de grasa. Los pimientos, esta parte relacionada con lo que platicábamos de las piracinas. Estoy distraída porque creo que me gustó mucho, no me esperaba esto, ¿eh? Me sorprende algo todavía más femenino y está bastante bien armado. Les platicé ya el maridaje, la cata. Búsquenlo, se llama Rosa de Cab. Y para los amantes del rosado creo que sería una muy buena experiencia después de haber pasado por los Beringers, por los Infandeles, por toda esta zona que ya es como de muy dulce. Ya brincarnos a algo un poquito más seco en el aspecto, acuérdense de que no sea tan empalagoso, sino que ya sea un vino más para acompañar alimentos. Me gustó muchísimo, así que recuerden, se llama Rosa de Cab. Y suscríbete a mi canal. Yo soy Melier, tú soy Melier. Y suscríbete a mi canal.